Las primeras fiestas patronales, de las Charcas de Asua, fueron organizadas en 1977 por el Club 24 de Junio y celebradas en la cancha deportiva. Entre las actividades presentadas estuvieron el Ballet Folclórico Nacional del profesor Fradique Lizardo, el Grupo de Poesía Coreada Calíope del profesor Sergio Uribe, el Teatro Rodante del profesor Salvador Pérez Martínez y la rondalla de la UASD. Todos estos grupos culturales fueron transportados en autobuses, pagados por el señor Freddy Veras Goico y su programa El Gordo de la Semana.